Hice un poema y no viene al caso Pero quién lo vale Si prefieren tocar tu piel Traje flores del camino y no sé Ahora quién se las daré Nadie quiere cuidarlas bien Traje una dosis de amor y esta canción No la escribí pero sí fue mi corazón Que estaba pensando en vos Dicen que saben y no es así Llaman amor y no estás ahí Lo sé muy bien Yo también estuve ahí Tengo esta estrofa y no sale nada Podría hasta hablar de tu mirada Y es normal No está tan mal No está tan mal Tengo silencios que dicen tanto Y ellos gritando son unos cuantos Y es normal Pero qué mal Pero qué mal Dicen que saben y no es así Llaman amor y no estás ahí Lo sé muy bien Yo también estuve ahí Traje flores del camino Y no sé Y no sé Ahora quién se las daré Traje flores del camino Traje flores del camino Y no sé Ahora quién se las daré Dicen que saben y no es así Dicen que saben y no es así Llaman amor y no estás ahí Lo sé muy bien Yo también estuve ahí